Vamos a juntar las ramas para que venga el tractor y la rompa, míralo, y fíjate si ha lloviado, que mira, está la tierra, hasta que casi te atasca, la tierra está agredosa, bueno, esto las muelas, y es como un abono dicen para los olivares, es que el mejor abono es el que les voy a echar ahora después, y después le vamos a juntar una horca y aquí tenemos todas las ramas ya, echar hilos para que entre el tractor y las vaya rompiendo, te digo, mira la tierra, así está, está húmedo, así está, y aquí tenemos el abono, lo vamos a echar sobre un kilo por plantón, viene bien, verás que tienen sobre 30 años, es suficiente, y les da mejor rendimiento luego de la oliva y mejor calidad. Y aquí podemos ver que tenemos la toma de agua, que pierde por aquí por la válvula, casi todas las válvulas pierden, es bueno eso que la revisen los que la tengan que revisar, controlan todo esto, y ahora dicen que hay que pagar estos 50 o 300 euros para hacer un depósito, o un pantano, y si no, que no pueda regar, pues a mí me da igual que la corten, porque yo como no riego, me da lo mismo, ni voy a regar ni riego, ya perderán la antigüedad, pues me da igual, mierda. Lo que no quiero tampoco es que luego me llamen la atención, porque luego si se rompe o algo, la válvula, ya se apañarán ellos, y yo les he dicho que me la corten. Y aquí tenemos el otro banco, y mañana bajaré y la juntaré, y hoy hace ya mucho sabor, y muchos mosquitos. Y este es el trabajo que tienen las olivaras, ahora se escardan, se abonan, se juntan las ramas y ya se han escaldado, y ya se dejan hasta lo que se coja la oliva en diciembre o enero, y si no, pues el resto es el trabajo que tienen. Luego lo habrán la otra vez ya, el gasto de unas 150 olivaras, o entre 300 y 400 euros se llevan al año, el gasto. Si las podía juntar y demás, pero bueno, las voy a romper este año, y se queda ahí de abono para allá que les viene bien. Y menos trabajo, si las he juntado de otra manera, tengo que estarla ahora quemando, y todo el lío ese, contaminación, y la ecologista, no quieren que se queme, pues bueno, no se queman.